Ah, salpe! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí, aquí salpe! ¿Qué es lo que viene? Ya es ahora mismo Una vez y una vez Ahora vamos a la siguiente Ahora vamos a Cuidado ¡Eh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Heh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Ah, eh! ¡Séloque! ¡Vale, vale!